Jajajajajay Y seguimos bailando, seguimos gozando, vamonos Todos a centro de la pista La parmigón, palita y tula, sonido de sesquima Y seguimos bailando, seguimos gozando, vamonos Y arriba las mujeres Con las palmas arriba mujeres Con las palmas arriba mujeres Con las palmas arriba las mujeres Y arriba los caballeros Vamos, 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 vamos Porque la lluvia no se habla No dicen los muchachos No dicen por qué no No dicen los muchachos No dicen los muchachos Gracias.